Y esto va a ser con una noticia nada, nada positiva. Una mujer perdió la vida al cortarse accidentalmente la vena femoral en la pierna derecha, desangrándose en el interior de su domicilio, ubicado en la colonia Chulavista. La víctima fue identificada como Atenas Marzabel Sandoval López, de 25 años de edad, y su muerte ocurrió cuando intentó abrir una puerta corrediza de cristal. Rompiendo el vidrio con el cual se cortó su cuerpo y fue encontrado por su esposo alrededor de las 6.30 de la mañana. Al parecer la pareja tuvo una discusión pocas horas antes, de acuerdo con las declaraciones del esposo. Dejó a su esposa en casa de sus padres, pero regresó para insultarlo, optando por retirarse del lugar. Y durmió en su vehículo, encontrando a su esposa sin vida al regresar por la mañana. Esto, como le comentaba, en la colonia Chulavista, hoy por la mañana. Gracias. Gracias.